Mi nombre es Estefan Brunner, yo soy el primer vicepresidente de la República de Costa Rica. Hoy estoy de visita aquí en las instalaciones del CACIE en Turrialba, viendo las mejoras y la investigación que se hace en varios cultivos, desde café, cacao, la ganadería para ver cómo podemos mejorar en estos cultivos el rendimiento y sobre todo el nivel de vida de nuestros agricultores. Este año el CACIE está celebrando 50 años desde su fundación. Costa Rica está muy orgullosa de tener una organización como ésta en el sector agropecuario, tiene investigación de punta y también se inmiscuye en la innovación, es decir, en la extensión, capacitación para nuestros agricultores y todos los de la región.